¿Qué tal jóvenes? Decirles que gracias por su confianza, por estar en el repaso, ha sido un éxito rotundo a todos los que han ingresado este dos mil veintidós dos, felicitar los jóvenes estudiantes, ha sido un éxito rotundo para ustedes, y un grato orgullo para mí, y para este, ¿No? Este círculo de estudio que estamos formando, decirles que gracias a todos los que confiaron en este repaso, en esta preparación, muchas gracias estudiantes, y seguiremos trabajando para poder mejorar cada día más y más con tu preparación futuro cachimbo, por mi parte, yo me comprometo a seguir formando jóvenes para que logren ese ingreso a CENCICO. Estudiantes, les quiero decir que quiero felicitar a Rosales Nova Diego por ingresar a la carrera de topografía, felicitar a los jóvenes, ¿No? Eh Marisol Aguirre Córdoba, por la carrera de diseño de interiores, felicitar a los jóvenes, Juan Armando Relayza Vázquez, por las eh por la carrera de edificaciones, a Sánchez Álamo Carlos Andrés, por la Escuela Técnica Lima, por el dibujo digital aplicado a la construcción, felicitar a el joven que ingresó en el dos mil veintidós dos, a Juan Francisco Portaya Huamaní, felicitarlos también para este ingreso de dos mil veintidós dos, a José Luis Camaracruz, felicitar al joven Lenin Brian Alvarado Carlos por ingresar a la carrera de topografía y geodesia este dos mil veintidós dos, felicitar también al joven Gabriel Deniz Parés Carhuamaca, por haber ingresado a la carrera de eficaciones este dos mil veintidós dos, por el ingreso, por felicitar al joven Jair Josué Becker Villanueva Chiquillauri, por haber ingresado a la carrera de dibujo digital aplicado a la construcción al joven, al joven, al señor, el estudiante Yulit Guayos Pacay, por haber ingresado a la carrera de diseño de interiores, al joven Moisés Yapo Quispe, por haber ingresado a la carrera de edificaciones, al joven Jordi Ernesto Córdoba Vera, por haber ingresado a la carrera de diseño de interiores, este dos mil veintidós dos, al joven, ni a la estudiante Nicole Víctor Torres Sea, por haber ingresado a la carrera de diseño de interiores, al joven al joven estudiante, a la estudiante Soláez Sheila Redegui Córdoba, por haber ingresado a la carrera de administración de construcción, este dos mil veintidós dos, y allí a los más jóvenes, ¿no? Eh de este caso a Emperatriz Gramada Vargas, por haber ingresado a la carrera de diseño interiores, al joven Leonardo León Álvaro García, por haber ingresado a la carrera de edificaciones, al joven Betzabek Carol Saman Bacedra, por haber ingresado a la carrera de edificaciones, al Miguel Alonso Vance Mendoza, por haber ingresado a la carrera de edificaciones, al joven Génesis Ayaz Rodríguez, por haber ingresado a la carrera de diseño de interiores, jóvenes, a todos ellos, jóvenes, y a los cachimbos que han ingresado conmigo, estudiantes, desearles una tremenda felicidades, éxitos rotundos en su vida, muchas alegrías a todos ellos. Jóvenes estudiantes, para los futuros postulantes para la carrera de Sencico, no se van a quedar con las ganas estudiantes, por mi parte, me comprometo a seguir formando estudiantes para que logren su meta al lograr esa vacante en Sencico, a todos los jóvenes que están en las provincias, en los departamentos, están totalmente invitados, pregunten, escríbanme por interno por un descuento de suscriptor, me manda la captura que está suscrito, que le ha dado like a este video, y así voy a darme cuenta de que eres un gran suscriptor y te voy a dar un descuento estudiante en este caso. Vamos a promocionar jóvenes, y invitarlos a la preparación para el próximo examen de a la misión de Sencico, que ya está próximo. El número de WhatsApp para más detalles sobre los horarios, sobre los cursos a tocar, sobre la modalidad, y los turnos, va a ser al número 969-821-634. Jóvenes, se acerca el examen de misión, y ustedes están invitados. Consulten al WhatsApp para poderles darle la información necesaria, y logren esa vacante que yo me comprometo a poder brindarles, en este caso, con material de examen de admisión, pregunta de examen de admisión, y simulacros semanales a todos ustedes, jóvenes estudiantes. Por mi parte, felicitar a todos, vuelvo reiterar, sigamos apoyando la cultura, la educación, que eso hace grande a nuestro Perú, jóvenes. Por mi parte, me paso a despedir, ese ha sido el aviso para todos ustedes, gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en mí, y sigamos con la preparación, que esto no tiene, no se puede tener. Gracias a todos, hasta luego, hasta otra oportunidad.